¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salen del autobús escolar, sin cometer errores! ¡Siguen trabajando en la plataforma inestable! ¡Ya salen de la plataforma! ¡Empujan en el medio de la fuente! ¡Velocidad para las dos! ¡Muy atentas las familias! ¡La familia de Viviana Michel en Dallas, Texas! ¡Su mamá, Luz Amelia, su padre, Marco Antonio, sus hermanos! hermanos, Osvaldo y Mariana, también la familia de Palafox, su hermano y su sobrino, los dos un saludo para ellos, se llaman Amilcar. La coloca la tapa del contenedor Norma, también lo hace Viviana, va a llegar un segundo antes Norma, recuerden cada una de ellas tiene dos vidas, ya se definió el ganador de la inmunidad por los caballeros, el Tarzán de las Alenas, Jacobo García, además se llevó tres mil dólares, al igual que su compañero la noche de ayer, Javier Cintrón, la mujer que se ganó la inmunidad ayer fue Ana María Palafox. Momento de definición, en el segundo día de la última semana de la competencia, ya coloca la última pieza Viviana, sigue trabajando Norma, lanza Viviana, vuelve a lanzar, están iguales, falla Norma, un esférico para Viviana, lanza Norma, un esférico para Norma, están iguales nuevamente, lanza Viviana, dos para Viviana, falla Norma, Viviana a trabajar con los aros, lanza Palafox, ya coloca el segundo esférico, están iguales, lanza Norma, lanzan las dos, derriba Norma, tiene la ventaja, sigue lanzando Viviana, falla, busca los aros, regresa la línea de la verdad Norma, derriba Norma, le queda uno, y Norma Palafox, recuperándose de la segunda a la tercera etapa en el área de la puntería, le quita una vida y está una victoria en llevarse la inmunidad y los 3.000 dólares la noche de hoy. La cazadora Viviana Michelle necesita la perfección para llevarse la inmunidad la noche de hoy, Palafox tiene dos vidas y si gana una se llevará ese descanso para el día de mañana y los 3.000 dólares. Concentradas listas, 3, 2, 1. Puede ser una carrera crucial, trabajan con la manivela, se activa el puente, velocidad, para dos jugadoras de fútbol profesional mexicana, se sale primero Viviana, ya cae Palafox. Muy bien, van bien. Se te cayó la gorra, Vivi, se te cayó la gorra, la gorra izquierda, Vivi. Y la pregunta para ustedes, familia Xatlón, ¿quién será el atleta de la quinta temporada que estará en el nuevo reality show de Telemundo, la casa de los famosos? Ustedes tienen que opinar a través de las redes sociales y decir quién cree usted, que va a estar en la casa de los famosos. Recuerden, después de este episodio de Xatlón, Estados Unidos, se cae amor y venganza a las 9, 8 centros y posteriormente café con aroma de mujeres. A las 10, 9 centros, las mejores series están aquí, Entre Mundo y Diana Michelle. Vamos, buen ritmo. Quiere llevarse la inmunidad y los 3.000 dólares la noche de hoy. Tiene que ganar esta carrera y otra, porque Norma tiene dos vidas. Llegan al área de la putería, pura concentración, pura adrenalina. Llegó el momento de la verdad para Norma, también para Viviana la noche de hoy. A unas cuantas piezas, a dos esféricos y tres cubos, Norma, de la inmunidad y 3.000 dólares. Buscando quitarle una vida a la que fue su compañera por 29 semanas. Hoy rivales en las arenas. Ya coloca todas las piezas, Norma. Sigue trabajando en el rompecabezas, Viviana Michelle. Falla Norma. Y lo sabe Viviana. Falla Norma. Sigue trabajando Norma con los esféricos. Falla Norma. Tiene problemas con las piezas, Viviana Michelle. Una pieza se atoró. Ya la coloca en posición. Ya coloca la última y están iguales. Un esférico para Norma. Viene Viviana que se quiere recuperar. Ya superó la primera etapa. Dos esféricos para Norma. A tres cubos de la inmunidad. Lanza a Viviana y le queda un esférico. Ya están iguales. Vaya momento. Falla final. Sigue batallando la cazadora. Un cubo para Norma. Lanza las dos. Le queda un cubo a Norma. Golpea a Viviana pero no derriba. Por la inmunidad, Norma. Lanza Norma. Falla. Regresa Viviana y Norma para la Fox. Sella la victoria la noche de hoy de rodillas en las piedras en el circuito urbano que ha protagonizado otra noche espectacular. Norma para la Fox y Jacobo García descansarán el día de mañana. Se llevan tres mil dólares. Tienen la inmunidad y regresarán a la competencia el día jueves. Mañana se despide de la competencia un caballero y una mujer. Mañana un día crucial en la semana final en la competencia más feroz del planeta. Y ustedes sigan en sintonía de Telemundo porque ya viene Erkai. Amor y venganza. ¡Es amor! ¡Es amor! Amor y venganza. Regresa Viviana y Norma para la Fox. Norma para la Fox y Jacobo García descansarán el día de mañana. Se llevan tres mil dólares. Tienen la inmunidad y regresarán a la competencia el día jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!